Hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal. Hoy les vengo a compartir un paquete que me estuvo llegando por parte de Dresslily. Ellos me enviaron un paquete, pero no es para las uñas chicas, es para ponerme, son prendas, son blusas que yo pedí. En su página de ellos tienen variedad de productos chicas que ellos venden, ya sea para la mujer, como es la ropa de mujer, en tallas medianas, pequeñas y extra grande. También hay variedad de zapatos, hay variedad de bolsas para nosotras, también tienen ropa para hombre y productos para el hogar. Es una compañía muy grande chicas que la verdad los productos que ellos tienen se ven de muy buena calidad y pues nada que les voy a estar mostrando el paquete que ellos me enviaron y también se los voy a estar mostrando para que ustedes vean como es que se ve y pues nada que se los voy a mostrar chicas. Miren aquí está el paquete que ellos me enviaron, es un paquete demasiado grande y como les digo son puras blusas que yo pues yo ordené ¿verdad? Y pues nada no lo he abierto este paquete porque yo lo quería abrir aquí con ustedes y pues llevarme la misma impresión que ustedes se van a llevar. Así que pues vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que contiene este paquetito. Así que pues no se vayan y quédense conmigo. Y bueno miren chicas aquí está la primer prenda que yo ordené, espero que se vea bien la cámara porque cuando levanto así como que se oscurece. Así que pues espero y lo lleguen a apreciar bien. Miren yo ordené esta blusa y la ordené en talla chica, más no sé cómo es que vienen porque dicen que pues la ropa de china viene un poco reducida ¿verdad? Pues yo me pongo talla chica. La verdad no sé si me vaya a quedar. Si viene muy reducida no creo que me quede porque pues es chica y no sé. Pues vamos a ver cómo es que viene chica. Miren aquí la voy a sacar. Aquí está la numeración que es chica. Y esta me encantó cuando yo la miré. La verdad que me super, super, me encantó, perdón. Y miren, ¡ay no! Viene demasiado grande. Esta me va a quedar super grande. Bueno, como les comento, dicen que la ropa de china viene super reducida. Pero yo una vez encargué una ropa de allá y me llegó, yo la pedí chica y me llegó super grandecísima. Entonces yo tenía como más o menos pues ya esa experiencia ¿verdad? Entonces yo cuando ordené esta pues yo dije lo voy a encargar chica porque si la encargo un poco mediana me va a llegar super grande. Y pues sí, creo que la atiné porque miren, pues esta es chica pero como pueden ver está muy grande a mi ver. Siento que está muy grande. Y pues ahorita me la voy a estar probando para que ustedes vean cómo es que, pues cómo es que se ve ya puesta ¿verdad? La voy a probar con una, pues con una blusa blanca se podría decir porque también lo podemos, no la podemos poner, perdón, con una blusa negra debajo. Pero me encantó, me encantó esta porque tiene colita, miren, con unos jeans y unas zapatillas negras o unas zapatillas blancas. Depende de la blusita que te pongas abajo pues se va a ver bien bonito. Pues me la voy a probar chicas y ahorita vamos a ver cómo es que se ve, ¿ok? Y miren chicas, pues sí es cómo se ve. Yo una vez puesta yo me la probé con una blusa negra, ya que a mí me encanta el negro. Y pues sí, miren, todavía queda un poquito grande, pero yo pienso que está bien, me queda muy bien de aquí, de esta parte. Me gustó mucho porque es de tres cuartos y miren cómo se ve por la parte de atrás, es la colita que cae. Pero nada chicas, a mí me encantó esta prenda. La verdad hay también la calidad, se ve muy bien chicas, se ve muy bonita. Miren, aquí va aquí un poquito más la cámara para que ustedes vean cómo así queda. Me encantó, se me hizo bien bonito. Y pues como vieron chicas, a mí me encantó esta prenda que ellas me enviaron, la verdad me fascinó. Y bueno, pues aquí les muestro la siguiente, miren, aquí estuve pidiendo esta otra, que es una blusa, que está bien así con este tipo de bolsita. Miren. Está bien, bien, bien delgadita, bien transparentita mi tanto también, para la calor ahorita. Miren, otra me la voy a probar también para que ustedes la vean. Y la calidad de la tierra también se ve muy bien chicas, la otra está muy bien. Y bueno, pues me la voy a probar. Miren. Muy feliz. Y miren chicas, hasta cómo están. Esa sí la sentí un poquito más apretada, pero será porque tengo la blusa negra que está abajo o no sé. Pero sí la siento un poquito más apretadita. Y aquí me queda bien. Quizás esa se ponga pues con un solo braciel, ¿verdad? Y se ve así todo bien transparente. Pero pues a ver, a ver cómo me queda con pluraciel. Pero pues aquí se las quise mostrar así. Y pues sí, me queda un poquito ajustada, pero pues vamos a ver cómo nos queda con pluraciel. Pero pues me encantó porque se ve muy, muy delgadita, muy suavecita. Y bueno, pues me gustó también este detallito de acá, este monito. Y bueno, pues voy a mostrar la siguiente. Y bueno chicas, miren, pues aquí les muestro la siguiente prenda. Esta es otra prenda que yo elegí. Me gustó mucho por las estrellitas y todo. Pues es transparente también como ustedes pueden ver, se transparenta pues todo, ¿verdad? Hay que usarla con un braciel, pues ya sea blanco, negro. Pero pues me encantó. La verdad se me hizo muy bonita y también la tela está muy bien. Muy de muy buena calidad. Y pues sí, esta me estuve eligiendo esta blusita porque esta la podemos traer así de día, no sé. Para esta calor pero está súper bien. Están esperando los gustes. Recuerden que aquí en cajita de información les voy a estar dejando los links de las prendas que les estoy mostrando. Y pues nada, aquí les muestro la siguiente, chicas. Y bueno chicas, pues esta es la otra prenda que yo elegí. Solamente es esta. Miren, esta me gusta mucho porque la podemos estar combinando con cualquier tipo de pantalón o estamos poniendo cualquier blus aquí en la parte de adentro. Y como les comenté, chicas, a mí para vestir me encanta mucho la ropa negra y la blanca. Pero ya para decorar me gusta mucho el rosa y el blanco también el dorado. Pero miren, como pueden ver esta prenda la verdad que también me encantó. Y la calidad también muy buena. Muy suavecita. Y pues sí, así es como luce y la verdad pues me encantó. Esperando les guste a ustedes también. Bueno chicas, miren, esta fue la siguiente prenda que me llegó. Pero me la estaba probando ahorita, pero pues no me entró, no me bajó de aquí. La verdad como que está muy encogida de aquí, no sé. Y pues es talla chica también. Todas las prendas que yo elegí fueron talla chicas. Pero como les comenté, chicas, con estas, pues con estas prendas, con estas tiendas que son de China, no se sabe. Porque pues las prendas a veces vienen un poco reducidas y a veces un poco muy anchas. Y pues no, no se sabe, ¿verdad? Y pues sí, esta no me quedó. Cuando me la estaba poniendo, como les digo, no, no me bajó. Pero de aquí pues se ve bien ancha. Pero pues no, no me quedó chicas. Está muy bonita, miren. Me gustó mucho el diseño que tiene. Todo muy bonito. Pero pues limos, les voy a mostrar la siguiente prenda que yo elegí. Miren chicas, esta es la siguiente prenda que yo elegí. Esta casi viene siendo como la primera que les mostré. Tiene esa colita por atrás, miren. Y está muy bonita. Viene con este, con este, ¿cómo se dice chicas? Pues con este diseñito aquí, con ese encaje. Y pues nada, me lo voy a mostrar para que vean cómo es que se ve. Si es que me queda, ¿verdad? Vamos a ver. Y miren chicas, pues así es como queda esta prenda. Como ven ustedes. Está bien bonita. La verdad me encantó y me quedó muy bien. No me quedó muy ancha ni apretada, me quedó perfectamente bien. Y pues me encantó muchísimo. Y también la tela está un poco suavecita. Está transparentita, también bien bonita. Me super fascino. Y pues aquí chicas, les muestro la última prenda en que yo elegí. Miren como pueden ver, la verdad que se ve bien bonito. Ahora falta que lo saque y me lo pruebe. Porque este es un vestido que me encantó cuando lo miré. Y miren, así viene este. Pero vamos a probarlo para ver si es que me queda, si es que me entra. Me gustó mucho con este moñito rosita. Y pues no sé si voy a bajar de aquí. Así que vamos a probarlo a ver cómo es que se ve. Y bueno, mis chicas, pues así es como se ve este vestido. La verdad que sí me encantó. Me quedó muy bien. Y miren cómo se ve. No está muy largo. Está a la rodilla. Me gustó muchísimo. Y también la calidad. La tela de este vestido, la verdad que está muy, muy bonito. De muy buena calidad, se ve. Pues, ¿qué les parece, mis chicas? Espero les guste también a ustedes. O sea, a mí me gustó muchísimo. Muy de acuerdo para esta primavera, ¿verdad? Y miren, chicas, aquí cómo se ve. El moñito. Se ve muy bonito. Y pues nada, mis hermosas. Esas fueron, pues, todas las prendas que ellos me enviaron. Gracias, Dresslily, por estos productos que me enviaste. La verdad que me encantaron. Me quedaron muy bien. Pues solo una no me quedó. Pero, pues, las demás sí. Y todo hermosísimo. Todo de muy buena calidad. La verdad que me encantaron. Y pues, si a ti te gustó alguna prenda de estas, aquí en cajita de información te voy a estar dejando los links de, pues, de cada producto que te mostré, de cada prenda. Y también te estaré dejando el link de la compañía de ellos para que te des una vueltita y veas la variedad de cosas que ellos tienen en venta. No sé si ellos hagan envíos a todos los Estados Unidos o a todo el mundo. No sé. Pero yo creo que sí, chicas, porque es una, pues, una tienda china y casi la mayoría de esas tiendas hacen envíos internacionales. Así que ustedes vayan y chequen allí y ya, pues, se darán cuenta si sí es que hacen envíos o no. Y también les quiero comentar, chicas, que los precios de estos, de estas prendas están muy bien. No están nada caros. Están de muy buen precio. Y para la calidad de, pues, de las prendas están perfectamente bien el precio, chicas. Así que, pues, hacen una vueltita por ahí para que ustedes vean. Y si les gustó, pues, algo, pues, lo compren, ¿verdad? Aquí en cajita de información también les voy a estar dejando un cupón con mi código. Así que para que ustedes también lo agarren. Y si quieren hacer su primera compra, pues, lo utilicen, ¿verdad? Para que les salga un poquito más económico. Y, pues, nada, pues, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí acompañándome. a ver este nuevo video un poquito diferente porque, pues, aquí me están viendo a mí. Pero, pues, esperando les guste. Y, pues, nada, me despido. Los quiero muchísimo y los veo en la próxima. Bye.